Entre los días 25 y 29 de agosto, autoridades encabezadas por el alcalde de Coyhaique y la Ceremi de Medio Ambiente viajaron hasta la ciudad de Bello, ciudad para conocer experiencias de descontaminación, esto en el contexto de los altos índices de material particulado que posee la capital regional. En esta línea dieron a conocer los principales resultados de este viaje, entre los que se encuentran un convenio de colaboración entre la municipalidad de Bello y la de Coyhaique. La verdad es que es una experiencia bastante alentadora, diría yo, porque aquí hay un tema del gobierno sueco, de la ONG Godagius y la propia municipalidad de Bello, donde ellos nos están muy disponibles a poder colaborarnos a nosotros. Nos han dicho literalmente, no inventen la rueda porque nosotros ya pasamos por todo el proceso que ustedes están viviendo hoy día y esta es una decisión que se tiene que tomar hoy. Ellos quieren de alguna forma comenzar con algún plan piloto acá en Sudamérica y específicamente en Chile y específicamente yo creo que quedó establecido claramente que va a ser Coyhaique, la comuna donde se va a desarrollar este proyecto, con la ayuda de ellos. Ellos prestan la colaboración tecnológica, la asesoría técnica, la geografía, es muy parecida a la que tenemos nosotros acá en Coyhaique. En referencia a qué medidas ha tomado esta ciudad europea para descontaminar, la Ceremi de Medio Ambiente explicó. Tenían una situación de contaminación similar a la nuestra, por lo tanto empezaron a desarrollar un sistema de calefacción comunitaria. El municipio en este caso es el propietario de las empresas de energía y ellos obtienen energía de distintas fuentes. Obtienen energía de la basura, obtienen energía de la biomasa y esta es la que distribuyen por los sistemas de calefacción común. Pero además, y con eso abordan el tema un poco de la contaminación, pero además tomaron una decisión que es dejar la ciudad de manera, dejar el territorio a las próximas generaciones, a sus hijos sin un impacto ambiental y sin causar daño a los vecinos. Eso es súper importante porque muchos países desarrollados disponen sus residuos en países subdesarrollados como el nuestro, de otras latitudes. Entonces esa es la convicción que ellos tienen. Entonces avanzan también considerando como el espacio geográfico en el que habitan, la utilización, por ejemplo, de la madera para sus construcciones, pero hablamos de la aplicación de la innovación y la tecnología en construcciones que cuentan con un restitimiento técnico, una aislación térmica claramente en un estándar superior, pero con su materia prima, que es la madera. La autoridad medioambiental también comentó que los profesionales de esta ciudad europea visitarán el país en el mes de noviembre para generar vínculos con municipalidades. También se refirió a las medidas de corto plazo que ha tomado el gobierno regional para evitar la contaminación en Coyhaique. Nosotros estamos trabajando en el plan de descontaminación y las medidas a corto plazo son diversificar lo que es la energía que nosotros necesitamos, si utilizamos la leña, contar con leña de calidad, para lo cual va a haber un galpón de secado grande, y utilizar e implementar el piloto de calefacción distrital. Esa es la medida, yo creo que es más desafiante y por lo mismo estamos formulando, estamos en la etapa de formular los proyectos. Ahí tenemos una inversión en el gobierno regional de 1.900 millones, lo que no es menor, pero también es bastante, como es innovador, requiere un mayor análisis y estudio. La Ceremi también explicó que en la ciudad de Veggio se realizó un trabajo de difusión tanto en la población como en la comunidad educativa para concientizar respecto a la contaminación y cómo evitarla.